Hola YouTube, soy otra vez aquí, a Melisabeth Salazar, cantándoles el próximo tema de los laureles, ojalá que les guste. Ay, que laureles tan hebrides, que rosas tan encendidas. Si piensas adeudarme, mejor quítame la vida, alza los ojos pa' verme, si no estás comprometido. Eres mata de algodón, que vives en el capullón. Ay, que tristeza me da, cuando te llenas de orgullo, de ver a mi corazón, enredado con el tuyo. Eres rosa de calcilla, que solo el magio se ve. Quisiera ser y te invité, pero la veridad no sé, si tienes quien te lo evite, mejor me separaré. Por ahí va la despedida, chiquito por tus quereres. La perdición de los hombres, son las benditas mujeres, y aquí se acaba el cantando, los besos de los laureles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!